¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessure! ¡Vamos con un nuevo combate en el laboratorio B! Tenía muchas, muchas ganas de castear uno de estos combates después de mucho tiempo, después de la serie de Let's Go Pikachu Y esta vez van a combatir Ayrton y Félix, pero me ha puesto... Vamos, ha sido muy concreto en el mensaje de este combate, me han dicho ¡Blessure! Estamos simplemente probando varios Pokémon que teníamos ya con ganas de ver qué hacen O ver si nos gustan, o ver si no nos gustan, ¿vale? Como mirad, Linone, Wormadam, Wailord, Parasect, Swallot, Aromatize Sabéis de cuando, pero tampoco es muy habitual, Bruxix Chicos, yo no sé vosotros, pero al ver tantísimos Pokémon digo Vale, aquí puedes sacar alguno, alguna cosita interesante que nos pueda gustar mucho Ya sabéis que aquí, chicos, los Pokémon que queráis probar, la estrategia que os dé la gana de probar Aquí tiene su sitio, ¿vale? No importa si es menos usado, más usado, si es loca o no es loca la estrategia Aquí vamos a verla, ¿vale? Y vamos a tener su rinconcito para disfrutar de ella, ¿vale? O sea, el Pokémon o la estrategia Así que chicos, sin más, Ayrton, que es un Pokémon que quiere probar Contra Félix, que saca unos cuantos también, tampoco no muy vistos Así que chicos, es perfecto para el laboratorio B Y sin enrollarme más, ¡vamos allá! ¡Probetas! ¡Listas! Porque arranca un nuevo combate En el laboratorio B, o el laboratorio de Blessure Primer Pokémon, Lick and Rock Diurno, Shiny Ahí está chicos, esa diferencia de color Y entra Infernave Uf, los dos se pueden hacer daño uno a otro El Roca veloz, un ataque lucha Cuidado, Félix no se quía De Infernave, retira a su Pokémon Tipo Roca y entra Aromatize Buscando el aguantar el ataque tipo lucha Pero directamente, Ayrton mete un Z Y viene hecho el cambio de tipo lucha Sabemos si por la parte física o por la parte especial Ya que Infernave puede jugarse físico, especial o incluso mixto ¿Vale? De las dos cosas Ráfaga, demoledora Ataque, lucha contra Aromatize Un Pokémonada que aguanta mejor por el lado especial que por el físico Así que ya veremos que tal lo hace Ahí viene, me encanta la giro de patada que mete Infernave Le aguanta sobradísimo Aromatize Así que muy bien Félix en su cambio para este Pokémon Y encima recupera parte del daño delante de las llamas de Infernave con restos Siguiente turno Por la parte especial Por la parte especial Maquinación Nasty Plot ¿Vale? No es muy habitual verlo Pero aumenta mucho el ataque especial Y atentos porque Aromatize Hace lo mismo Pero repartido Un poquito por el ataque especial Y un poquito para la defensa especial Que le va a venir bien para aguantar mejor A Infernave Recupera vida otra vez con restos Ya se va recuperando el Z-Move Que malgastó Infernave ¿De acuerdo? Nuevo turno Uff Como tenga algo Como tenga algo que le va a hacer daño a Aromatize Cuidado, no te fíes tanto ya Aromatize No te fíes tanto No te fíes tanto de Infernave No te fíes Está bosteándose muy tranquilamente Te da esta banda Focus ¿Vale? Vuelve a hacerlo por lo mismo Más ataque especial Ataque especial y defensa especial Aromatize Se recupera vida Otra vez con su objeto Nuevo turno para ambos Infernave Madre de Dios Se está bosteando por las nubes El ataque especial Psíquico Golpea ya A Infernave Bien hecho Vamos a dejarlo No tenía banda Focus Tenía el Z-Move Claro Madre mía ¿Pero qué estoy diciendo? Si acaba de hacer el Z-Move Si acaba de hacer el Z-Move Blessure Madre mía Es que se está bosteando tan tranquilamente Delante de Aromatize Que ya tiene que tener algo Chicos Madre mía Escolipide Sale Escolipide Dan Madre mía los boosters Madre mía los boosters Chicos Danza espada Aumenta Chicos El ataque físico Psíquico Este sí que puede tener la banda Focus Este sí ¿Vale? Re Tampoco Tampoco tiene banda Focus Airstone Pierde dos Pokémon Delante de Aromatize Con paz mental Doble Y Psíquicos Wailord Pero Wailord Nuevamente pega Por la parte especial Y tiene bosteo Hidroariete Vale Golpea por la parte física Con Hidroariete Buena aquí ¿Vale? Le baja un poco la vida Bastante Le puede bajar La defensa física Pero atentos a Aromatize La que está liando Doble paz mental Con restos Psíquico Y encima tiene ahí un deseo Se puede curar la vida Un 50% Sigue presionando Wailord Sigue pegando No sé lo que está pasando aquí Autodestrucción Se lleva Aromatize Se lo lleva Chicos Madre mía Wailord Se debilita Cae Aromatize Que la está maliando Un montón Y continúa el combate Wormadam En el laboratorio Creo que la primera vez Que vemos a este Pokémon Por aquí Mucha gente dirá ¿Pero qué es este Pokémon? ¿De dónde sale este Pokémon? Y Parasect Shiny Dos Pokémon curiosísimos En el laboratorio Chicos Poder oculto Golpea como sea fuego a Dios A Parasect Lo aguanta Le ha hecho daño Pero lo aguanta Madre mía Madre mía Danta espada Y tiene ahora el Lodonek Restos también Restos Bueno aquí si quieren compartir el objeto Que haga lo que quieran Zumbido Wormadam Golpea A Parasect Y se lo lleva Como se fía la gente Ellos dos De bostearse Uno Delante del otro Con ataques Que le hace mucho daño Al otro Pokémon ¿Vale? Entra Pidgeot Puede ser la Mega ¿Vale? Y hace daño a Wormadam Efectivamente es Mega Mira yo con la autodestrucción De Wailord Ya lo he visto todo Ya lo he visto todo En el combate chicos Wailord Kaboom ¿Sabes? Mega Pidgeot Contra Wormadam Nuevo turno En el que Onda Igna Esto le puedes cocer Bastante A Wormadam Le hace muchísimo daño No hay ninguna Santa bendita No hay ninguna Santa bendita Por ningún lado chicos Entra Pidgeot Contra Pidgeot Shiny Vamos a ver la diferencia Perfecta de color Entre un Pidgeot Shiny Un Mega Pidgeot Shiny Y un Mega Pidgeot Normal Van a pegarse Vendavales A Tutiplen Y recordar la habilidad Que tiene Mega Pidgeot Que es indefenso Así que no puedes No puedes esquivar Ningún ataque Hacia el rival Ni los que le tira el rival Hacia él ¿Vale? Vendaval Va a dar siempre Golpea A Mega Pidgeot Le puede confundir Golpe Turno para A lo mejor es Speed Tide Ya ha atacado A otro Mega Pidgeot No Vendaval Chicos Brutal Ha salido Ileso De este golpe De este duelo Contra un Mega Pidgeot rival ¿Vale? Ganó aquí La partida Y atentos Porque entra Licantro Apareció al principio Se marchó ¿Vale? Y ahora entra Cuando quedan dos Pokémon Del rival Poder oculto No hace roca veloz Hace poder oculto A Mega Pidgeot Primero Contra Licantro Que lo aguanta Qué bonito Qué bonito Chicos De Tabu De Licantro Diurno Me encanta Que hagáis estas cositas En la Vuelta del Sur Está siendo el combate Muy bonito De verdad Muy bonito En cosas muy muy curiosas Aparte vamos A pesar de mi error Que he dicho que Inferner Tenía también la banda Focus Cuando era Zetamu Pero bueno Lo he rectificado Tempestad rocosa Contra Mega Pidgeot Va a saltar Y va a hacer Me encanta Cuando hace el Espera ahí Veréis El Gira Gira Y ahora hace así Como vamos a aplastarlo Vamos a reventar Ahí va chicos Licantro Lo va a matar dos veces Si tuviese otra vida más Haría la vida otra vez Y bajaría ¿Vale? Brutal el golpe Licantro Un Zetamu Único El suyo Contra Mega Pidgeot Y entra Lightnone Miren ¿Qué hace este Pokémon? Cuidad con velocidad extrema Y tambor Cuidadito Demolición No quiere dejar que haga eso Demolición Ni no Aguanta Salta la valla Salta la valla Salta la valla No se salte la valla Si no salta la valla Cidrat Horazo Mira que lo sabía Y velocidad extrema Tambor Y ahora Ataque físico Al máximo Y va con velocidad extrema Va con velocidad extrema Mira que me lo conocía Ya me lo conocía Pero es muy muy bonita Esta estrategia Remata el Icaro Que a pesar de que sea poco eficaz Porque está a nada De vida Cuidado con Lightnone Lightnone chicos Entra Swalot El ataque físico Al máximo Repito Dos Pokémon Contra uno Pataleta Ataque tipo tierra Contra Swalot No Lo aguantó No me lo puedo creer Menos mal Menos mal Bostezo Mete Bostezo Recupera vida Con Lodo Negro Le aguantó Le aguantó Swalot La pataleta Al Inone Velocidad extrema Brutal En el combate Chicos Que bonito Que bonito Hay un montón De cosas bonitas En este combate Caso Y se va a caer dormido El bostezo De Swalot Lo echó a dormir Al Inone Y entra Bruxix Tiene que rematar Al Inone Va a intentar Velocidad extrema Pues se despierta Pero está dormido Como un tronco Turno Para Bruxix En el que va a rematar Con Psicocolmillo Al ataque de Bruxix Golpea Al Inone También tiene Mega Sarpido Por cierto O Sarpido Y tomba Al último Pokémon Del rival En este caso De Airtstone Perdón Contra Félix Y el combate Airtstone No Airtstone Se lo ha llevado Félix He flipado Es que es dignísimo Este combate Para todo el Blessure Brutal Airtstone Gracias Y Félix Que me lo puso En el mail Cuando mandó El combate Me dijo Blessure Voy con mi amigo A probar Pokémon Y hemos probado estos Te confiaste mucho Al principio Airtstone ¿Vale? Y por eso creo que perdiste El combate Porque hiciste muchísimas Maquinaciones Delante de un Aromatize Que tiene ataques Que te pueden hacer Mucho daño Y lo mismo Con Scolipide A ver el 5 Métele ya Con un veneno Y quítate ya Aromatize de encima Por la parte física Y luego ya veremos Lo que haces Contra Scolipide Pero me gustó mucho Por ejemplo Ese Wailord Me sorprendió Por la parte física Con el Edriete Y autodestrucción ¿Vale? Y también con Lainone Yo me conocía Estrategia Pero a lo mejor Mucha gente de aquí No la sabía Del tambor Y velocidad extrema Es muy bueno ¿Vale? Y muy peligroso Así que cuando veis Un Lainone Cuidado con él Chicos Y Félix Brutal Parasect Sualot Aromatize La lió muchísimo Y Likarok Zetamub Que siempre me flipa Sin más Ya sabes que tienes que hacer Un likeazo Si ha gustado mucho El vídeo Y el combate Para que haya más De apoyar el canal Y lo vemos con una buena suscripción Si os gusta mucho mi contenido Lo mismo también chicos Espero mi canal De Twitch Abajo en la descripción Donde también está mi canal Mi cuenta perdón De Twitter y Instagram Nos hacemos un montón de cosas Hacemos un montón de directos Nos pasamos súper bien Y os invito Que fuéramos parte de esa familia También que no está de más Es un botoncito Y listo ¡Chao!